Música Tenemos hoy Marte Santo Un día muy especial Sobre todo para recordar a los traidores A los que siempre se le ha dado la confianza Y han traicionado esa confianza Por ahí hemos pasado todo Todos hemos de una u otra manera confiado en alguien Y ese alguien nos ha traicionado Se usa mucho en la familia Se usa mucho entre los esposos Las traiciones O sea, el traidor siempre lleva consigo a Judas Hoy Jesucristo hace entender a Judas Lo que va a hacer, hazlo pronto Como que indicando ya prontamente viene el momento Jesús está anunciando que ya viene el momento de la traición El momento que Judas va a traicionar a Jesús Y entonces hoy recordamos a esos que traicionan A esos que no guardan el respeto a la confianza El respeto a la amistad El respeto que se le ha dado Fíjese, no lo guardan Por lo tanto hoy recordamos a ese Judas Que traicionó a Jesús Y que Jesús le está indicando a Judas Precisamente que lo haga Pero hay de aquel que lo va a hacer Mire, hay de aquel que lo va a traicionar La gente no se da cuenta lo feo Lo sucio Que es una traición Porque el traidor es como que juega con la confianza del otro El traidor traiciona la confianza del otro El traidor es como romper una amistad Como por conveniencia Por mucho lo hacen por dinero Mucho lo hacen por lujuria Por conseguir a tal fulano o a tal fulana Lo hacen hasta por conseguir otra amistad Así lo hace el traidor O por conseguir un trabajo Le meten en zancadilla al otro Ahí está traicionando La traición es algo muy feo Porque es como desviar el camino de Dios Es como traicionar la confianza de Dios Es como apartarnos del camino verdadero Y tomar el camino falso El traidor es falso Y entonces el que traiciona El que traiciona a un amigo Traiciona a Dios Por eso Judas traicionó a Jesucristo Y traicionando a Jesucristo También traicionó a todos los apóstoles Vea, también traicionó a todos los apóstoles Porque eran sus amigos Mire, por unos centavos Que después no les sirvieron para nada Hasta se quitó la vida Porque ahí llega el traidor Duele Mire, duele cuando uno traiciona Duele cuando uno se aparta de la amistad O quita esa amistad Duele cuando uno se da cuenta Que ha traicionado a un buen amigo O que le ha robado el dinero O que le ha robado la mujer O le ha robado el hombre Eso es traición Y eso es feo Pero también nosotros traicionamos a Dios Cuando pecamos Mire, cuando Dios nos ha dado Toda la confianza del mundo Que cometemos el pecado Le traicionamos El pecado es una traición Mire, cuando usted está tomando su comunión Y de pronto le gustó esa mujer O ese hombre Y usted comete el adulterio Eso es traicionar a Dios Mire, eso es traicionar a Dios O cuando usted comete un pecado Que asesina por dinero Eso es traicionar a Dios O cuando usted habla por detrás De su hermano De su amigo O le levanta una calumnia Eso es traicionar a Dios La traición es fea Y entonces Judas Y entonces Judas Traicionó a Jesús Y fíjense Por donde se metió Se introdujo a esa oscuridad del pecado Se introdujo a la muerte Sinónimo de traición Es muerte Ojalá que tú puedas entender hoy La gravedad del pecado Y puedas volver a Dios Con sacrificio Con penitencia Y con oración Les recordamos el viaje Que tendremos en octubre Si Dios permite A Tierra Santa Y a Egipto Al Sinaí Y también tenemos el viaje En junio A Međugorje Y también A Italia Llama al 203-249-7473 Allá A Kenia Y aquí en el país Llama al 809-573-8925 Comunícate con Raiza Dios te bendiga ¡Gracias!